Hola amigos, espero que se encuentre bien, super bien. Hoy vamos a hacer una figura de acción hecho 100% de papel de Super Mario Bros. Y como siempre la figura está super articulable y con muchos detalles, hasta se puede sacar su corro fácilmente y también ponerlo muy fácil. Y claro que sí, la figura está muy fácil de hacer y está 100% hecho de papel y claro que sí, la figura está igualito como en la película de Super Mario Bros. Así que si quieres tener esta épica figura de acción en tu colección, tienes que ver el video completo ya que tienes que saber cómo articular esta épica figura de acción. Ya que puede girar la cabeza por completo, mirar hacia arriba y hacia abajo, hasta tiene una épica articulación laterales en los brazos y puede girar por completo. Igualmente el otro brazo tiene la misma articulación, es tal como el otro. Y también tiene articulación en la parte de los codos, los brazos a la vez, incluso tiene articulación en el torso que puede ir hasta adelante y hacia atrás. Y si no sabías, esta articulación es mi favorita de esta épica figura de acción de Super Mario Bros. Incluso amigos, tiene articulación en las partes de las piernas que puede ir hasta adelante y hacia atrás. Incluso amigos, tiene articulación en las rodillas y así posarlo épicamente como tú quieras hacerlo. Así que el límite es tu imaginación. Hasta amigos, puedes posarlo como está en la portada, muy épica esta pose. Y aquí te muestro algunas comparaciones de tamaño. Y como verán, Mario Bros. es más pequeño que lo normal, ya que en la película también es más pequeño. Así que la figura también es más pequeña que lo normal. Así que también eso significa que la plantilla de Mario Bros. es especial. Y amigos, antes de comenzar el tutorial, aquí te muestro toda mi colección de figuras de acción versión Minecraft hecho 100% de papel. Y si quieres tener alguna figura de acción que está por aquí, solo tienes que suscribirte y mirar el video completo. Y visita el canal para que sepas cómo hacer tu personaje favorito en figuras de acción versión Minecraft hecho de papel. Ok amigos, comenzamos haciendo esta plantilla que de hecho va a estar en la descripción para que lo descargues totalmente gratis y lo realices en tu hoja cuadriculada o para que lo imprimas. Pero la verdad es muy fácil de hacer, así que simplemente lo haces en una hoja cuadriculada con un lápiz y una regla y luego lo repasas con el marcador negro. Y ahora sí amigos, comenzamos haciendo los detalles de la figura de acción de Super Mario Bros. presión Minecraft. La verdad es muy fácil de hacer los detalles, así que primero lo haces con un lápiz y luego lo repasas tal como estoy haciendo ahora mismo con el marcador de color negro. Y si no tienes ningún marcador, puedes utilizar un lapicero o un plumón de color negro. Y recuerda que no hay que ser experto en pintar o en dibujar para hacer una épica figura de acción de Super Mario Bros. versión Minecraft hecho 100% de papel. ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, vamos ahora a necesitar un borrador de cualquier clase y vamos a borrar con mucha calma y paciencia los detalles que está hecho del lápiz simplemente para que quede ahora los detalles que queda repasados con el marcador negro. Y listo amigos, así debe quedar la plantilla ya bien hecho con sus detalles completos y recuerda que las plantillas están en la descripción para que lo descargues totalmente gratis y lo realices en tu hoja cuadriculada o para que lo imprimas. Pero yo te recomiendo que lo realices tú mismo para que la figura de acción de Super Mario Bros. quede más épico. Ahora amigos, vamos a utilizar estos 10 colores para pintar la plantilla y recuerda, aquí tengo los nombres para que lo puedas conseguir más rápido y si no tienes ninguno puedes utilizar colores muy parecidos a estos y así pintar la plantilla como corresponde. Y recuerda que no hay que ser experto en pintar o en dibujar para hacer una épica figura de acción de Super Mario Bros. versión Minecraft. Ahora vamos a pintar la plantilla por completo y con mucha cantidad y así la plantilla y la figura de acción quede lo más genial posible. Y amigos, recuerda que me puedes apoyar en muchas formas como compartiendo este video muy épico a todos tus amigos para que más personas tengan su propia figura de acción versión Minecraft de Super Mario Bros. de la película. Y no olvides suscribirte si aún no lo estás y deja tu super like y comenta que otro personaje vamos a realizar en el siguiente video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y igualmente amigos, pintamos la otra pierna tal como está en la otra y seguimos pintando las demás piezas que faltan. Y listo amigos, casi acabamos de pintar, solo falta pintar las tiras que faltan y listo amigos. Así debes quedar ya la plantilla por completo pintada con mucha paciencia y calma igual a Mario Bros. de la película. Ahora vamos a utilizar la tijera y vamos a separar las piezas por completo y así de esta forma debe quedar cada pieza por separado y solo lo recortas con mucha paciencia. Ahora necesitamos usar silicona líquida de cualquier marca y vamos a utilizarla para pegar la pieza separado en la hoja o en una cartulina de color blanca simplemente para que la figura de acción quede más resistente y solo utilizamos silicona líquida de cualquier marca. Yo utilizo The Valley Craft. Solo agarramos la pieza y echamos por detrás la cantidad suficiente de silicona líquida y lo pegamos y esperamos a que seque por completo. Y así amigos, esperamos a que seque por completo cada pieza y recuerda que vamos a pintar las piezas que estoy señalando en este momento por detrás tal y como está por delante el mismo color simplemente para que la figura de acción quede más detallada y claro que sí, súper más épica. Ahora vamos a utilizar la cinta adensiva gruesa transparente y la tijera y vamos a forrar con mucho cuidado y paciencia toda la plantilla y recuerda que hay que evitar tener arrugas en esta parte ya que la figura de acción tiene que estar súper lisa y súper detallada y súper forrada y así amigos debe quedar la plantilla súper forrada por delante y solo por delante. Ahora otra vez vamos a utilizar la tijera y vamos a recortar ahora sí por completo cada pieza por separado y amigos así debe quedar cada pieza por separado recortada muy bien y con mucha calma lo haces ya que las piezas son muy importantes y yo te recomiendo que lo coloques como estuvo la posición en la plantilla y no olvides en recortar esos agujeros que están por aquí en algunas piezas como en la cabeza o como en parte del torso o como en las piezas que están por acá abajo como en las gemelas así que no olvides en recortar esos agujeros que son muy importantes para armar la figura de acción de Super Mario Bros. Ahora sí vamos a usar el pegamento instantáneo o Super Blue para armar la figura de acción de Super Mario Bros. versión Minecraft y aquí te dejo unas tomas para que te ayudes en armar esta épica figura de acción de Super Mario Bros. versión Minecraft y la verdad es algo complicado en armar pero no imposible y recuerda hay que tener mucha paciencia y calma ya que son piezas muy complicadas en armar pero también son muy fáciles de hacer si ya tienes experiencia en armar figura de acción versión Minecraft. Y amigos si aún no sabes cómo armar a Mario Bros. puedes estar conmigo ver este vídeo completo que aquí te explico paso a paso de cómo armar cualquier figura de acción como a Super Mario Bros. versión Minecraft. Ahora amigos vamos a hacer esta otra plantilla en la hoja cuadriculada que la verdad es más pequeña y más fácil de hacer y recuerda que esta plantilla no está en la descripción así que toma captura este momento y así que realiza esta plantilla en tu hoja cuadriculada ya que no está en la descripción. Ahora lo pintamos de esta forma y amigos así debe quedar la plantilla ya coloreada de esta forma y recuerda que la gorra o el gorro ya debe estar pintada por detrás de esta forma por completo tal como está por delante y por detrás y no es necesario que quede perfecto. Ahora para que las piezas estén súper resistentes vamos a forrar la plantilla por completo muchas veces por delante y por detrás con mucha paciencia y calma. Y así amigos debe quedar la plantilla ya forrada por completo por delante y por detrás y evitando tener arrugas. Ahora amigos con la guila de la tijera vamos a recortar con mucho cuidado y paciencia las dos piezas muy importantes de Mario Bros. versión Minecraft. Y ahora sí con algo de precisión y algo de fuerza doblamos estas pestañas y piezas para ahora sí armar estas piezas muy importantes para Mario Bros. Ahora sí vamos a utilizar cinta adhesiva transparente muy pequeña para armar este épico asesorio de Super Mario Bros. Solo utilizas cinta adhesiva transparente muy pequeñitas. También puedes utilizar pegamento pero yo te recomiendo que utilices cinta ya que es más fácil en armarlo. Y de esta forma debe quedar ya el gorro de Mario Bros. súper armado y muy fácil de hacer y de armar. Y aquí igualmente amigos armamos la pieza y así debe quedar ya súper armado las dos piezas muy importantes de Super Mario Bros. Ahora echamos por aquí unas gotas de pegamento instantáneo y pegamos por aquí la nariz y esperamos a que seque. Y ahora sí por fin le ponemos su gorro a la medida en la cabeza. Ahora para terminar metemos por aquí con mucho cuidado los brazos y la cabeza. Y por fin amigos acabamos de hacer la figura de acción definitiva de Super Mario Bros. versión Minecraft y hecho 100% de papel. Ahora sí lo colocamos en la colección de figuras de acción versión Minecraft súper articulables. No olvides apoyarme compartiendo este video muy épico a todos tus amigos y no olvides dejar tu poderoso like. Y ahora sí, bye.